Clásico El Libertador, partida en carrera a los participantes del Clásico El Libertador, temporada 2014. Rápidamente Cometín por la parte interior de la pista, igual Warrior, este desplaza y toma el primer puesto. Cometín corre en el segundo, Kalay en el tercero, Armando Goss en el cuarto, en el quinto el Talibán, luego Ray Gold Bondi se queda Armando Horg. En el último lugar del primero al último, hay aproximadamente 10 cuerpos, señala el camino Wild Warrior, coloca ventaja de dos cuerpos en el primer lugar sobre Cometín que corre en el segundo. En el tercero, Kalay en el cuarto, Armando Goss, del primero al cuarto hay seis cuerpos, luego está corriendo por dentro el caballo Bondi a la par de Ray Gold. Seguidamente se moviliza el Talibán por fuera, el ejemplar Cometín por fuera, en 23-2, los primeros 400 metros. A la expectativa corre Kalay en el tercero cuando vienen a la última curva, en 47 los 800, entra en la recta final, Cometín toma la punta, el caballo Cometín con Johan Arangura en adelante. Lo presiona Kalay por fuera, Kalay contra Cometín, Cometín dominando el clásico, el Libertador, insiste Kalay por fuera, pero Cometín está dominando, Calay corre mucho por fuera. Se defiende Cometín por dentro, dominando Cometín, insiste Kalay al frente, Cometín ganó Cometín número 5. Cometín, el número 3, obtiene la victoria en el segundo, el ejemplar a Kalay, luego el caballo Wild Warrior, el Talibán, Armando Goss, Bondi, Ray Gold arriba en el último lugar.